Bueno, Violín Nitro pues es una identidad que me propuse a crear después del 2002 en Europa mientras vivía en España. Mi nombre es Luis González, soy de Trinidad y Tobago, pues ya tengo, acabo de cumplir ahorita 40 y mi proyecto musical de Violín Nitro pues se consolida no solamente en la música sino también en una línea de ropa y en un estilo de vida totalmente clásico llamado en blanco y negro pues con algo de la era moderna, mezclar música de los 80 o de los 70 pues con la era actual para no perder siempre la cultura de lo que las raíces nos han dado musicalmente. Bueno, a ver, mi carrera musical comienza a los 8 años cuando mi madre pues me llevaba todos los jueves a conciertos de la Orquesta Sinfónica. A los 9 años comienzo mi carrera musical muy temprano y me ingresan a los 10 años en el Conservatorio de Música. A los 13 años, luego de 3 años de licenciatura en música, birritmia, algo de armonía, pues ingreso a la orquesta y luego a la Orquesta Juvenil muy rápidamente y comienzo al proyecto sinfónico a los 4 años. Luego viajo a Brasil, Chile, Estonia, Alemania y cuando estuve ya un poco en Asia me di cuenta del nivel cultural que había, la música había evolucionado de manera ya bastante controversial y lo clásico ya no era simplemente lo más adaptado para la época, tenía que haber una fusión de clásico con lo moderno. Ahí Violin Nitro pues rompe el esquema y comienza como solista en ese punto en Europa, en Madrid del 2011. Bueno, a ver, como todo músico en cada país siempre tienes que adquirir un poco de la cultura del país. Durante mi primer año estuve, digamos, conociendo un poco de las tradiciones de aquí de Panamá y luego, después de estar un rato en casco antiguo, una chica, Wading Planet, pues me reconoce que había tocado en otros países y me presenta a la presidencia. Luego de ahí ya comencé a tocar en eventos corporativos, he tocado para Ferrari, he tocado para Hilton, Sheraton, eventos gubernamentales televisados y ahora actualmente pues tengo proyectos para tocar en diciembre para un concierto en apertura completa. Hola, mi nombre es Luis González, soy Violin Nitro y puedes conseguirme en mis redes sociales de www.violinitro.com y arroba Violin Nitro. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que esto llega gracias a Compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá.